¡Felicidades! 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 Amigas, amigos, estudiantes, maestros, investigadores, intelectuales, trabajadores, universitarios, me da mucho gusto compartir con ustedes estos momentos, participar en la presentación de la propuesta, de los lineamientos generales de la propuesta en materia de educación, ciencia y tecnología. Voy a ser breve porque lo sustancial ya fue dicho lo que nos convocó a esta reunión. Quiero decir que la propuesta en general para la transformación del país se sintetiza en tres preceptos básicos. Honestidad, justicia y amor. A los que no les gusta el amor, le pueden llamar de otra manera, humanismo, fraternidad o como se quiera interpretar. Honestidad, ya lo he dicho, como algo fundamental, el poner la honestidad por delante, el hacer de la honestidad una forma de vida y también una forma de gobierno. Un momento, elevar a rango supremo este valor, esta virtud. Este valor que tenemos los visitantes y que necesitamos exaltar para renovar la vida pública, para contrarrestar el avance de la mancha negra de corrupción y deshonestidad que está destruyendo a nuestro país. La honestidad también nos va a permitir, nos va a dar recursos que es lo que estamos planteando para financiar el desarrollo y es una fórmula nuestra, mexicana, que vamos a patentar porque nos plagian muchas cosas. Entonces, es una fórmula sencilla, es poder financiar el desarrollo combatiendo la corrupción con austeridad y terminando con los privilegios fiscales. Además, no con la otra fórmula de querer financiar el desarrollo o hablar, que ni siquiera se ha materializado, se ha llevado a la práctica de que si se privatiza hay crecimiento. Ya se probó que eso es una mentira. Estamos 29 años privatizando y no ha habido crecimiento. Ya no hablemos de desarrollo, ni siquiera ha habido crecimiento en términos cuantitativos. Cuando estudiamos, a nosotros en la universidad, nos enseñaban a diferenciar entre desarrollo y crecimiento. Y nuestros maestros nos decían, lo importante es el desarrollo porque no solo es la creación de la riqueza, incluye también la distribución de la riqueza, que incluye el bienestar, incluye la educación. Bueno, ¿cómo estará de mano el modelo económico que han venido imponiendo? Que ni siquiera ha habido crecimiento. En 29 años, la tasa de crecimiento anual, 2.3%. Si descontamos el aumento en la población, cero crecimiento económico. Por eso, ya esa fórmula de seguir privatizando para lograr el crecimiento es obsoleta. Y esto no es un asunto ideológico o un asunto meramente político, es de juicio práctico. Por eso, vamos a cambiar la política económica. Por eso, ya no vamos a seguir privatizando. Porque ya, ahora lo que ambicionan es Pénex. Así es, quieren quedarse con este patrimonio, con la renta petrolera. Pero, aquí me llevaría tiempo, explicar por qué eso no conviene a los mexicanos. Es más, no conviene a los empresarios. Nada más doy dos datos. Primero, si se privatiza a Pénex, si se entrega la renta petrolera, ¿cómo vamos a tener presupuesto? Si actualmente, aún con la corrupción que hay en Pénex, con la mala administración, Pénex aporta alrededor de un billón de pesos al presupuesto nacional. Si no se tiene a Pénex, ¿de dónde se va a tener presupuesto? Me pueden decir, las empresas van a pagar impuestos, pero eso no sucede. No sucede. Y no invento las diez más grandes corporaciones de nuestro país. Contribuyen, tienen ingresos equivalentes a Pénex. Un billón trescientos mil millones de ingresos. Y aportan sesenta y cinco mil millones de pesos. Quince veces menos que lo que aporta Pénex. Entonces, ¿cómo vamos a tapar el hueco en las finanzas públicas si se entrega Pénex? Lo segundo, el entregar Pénex significa alejar la posibilidad de industrializar al país. Porque las empresas que se queden con Pénex van a actuar, como ha sucedido, como monopolios, y van a manejar precios de acuerdo a sus intereses. No van a haber precios competitivos. Ahora se puede decir que este Pénex es un monopolio porque también ofrece precios elevados en combustibles. Bueno, pero para eso es el cambio que estamos planteando. ¿Qué vamos a obtener con la modernización de Pénex sin privatizar esta empresa? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a ofrecer combustibles, vamos a ofrecer insumos a precios accesibles para que se pueda industrializar el país. Porque actualmente con los precios de los combustibles en México no podemos competir en un mundo globalizado. Entonces, una industria mexicana del acero tiene que pagar, en el caso de la energía eléctrica, el doble de lo que paga una industria acerera en Estados Unidos. Nosotros vamos a ofrecer estos combustibles, estos energéticos baratos y esto va a permitir que haya industrialización en nuestro país. Si se entrega a Pénex, se aleja esa posibilidad. Por eso no queremos más privatizaciones. También quiero ser claro. No vamos a expropiar. No vamos a cancelar concesiones que ya se han entregado. Ni más privatizaciones, ni expropiaciones. Si yo hubiese estado en la responsabilidad de gobierno, no hubiese yo entregado tantas concesiones para la explotación minera como lo han hecho. El 25% del territorio nacional. Pero no vamos a revocar esas concesiones. No vamos a garantizar que haya legalidad para la inversión. Pero ya no se van a seguir entregando estas concesiones. Se va a parar toda esa política de entrega de bienes de la nación, de bienes de los mexicanos. Tampoco vamos a financiar el desarrollo aumentando impuestos, creando impuestos nuevos, endeudando al país. Lo vamos a hacer con esta fórmula a la que he hecho referencia. Combata la corrupción, que nos va a permitir ahorrar alrededor de 300 mil millones desde el primer año. A usted irá, republicano. Les digo que cuando invité a Juan Ramón a participar, me dijo, sí, y estoy consciente de que va a haber austeridad y que vamos a ganar la mitad de lo que ganan los actuales servidores públicos. Pensamos ahorrar también 300 mil millones. Y aquí también atrae esto. Estamos hablando de reducir los sueldos del 3% de todos los que trabajan en el gobierno. No del 97% de los trabajadores al servicio del Estado. 3% se llevan el 26% de el monto que se destina a sueldos en el presupuesto nacional. A ver si lo explico. Lo que se destina a sueldo, lo que cuesta la nómina al año es alrededor de 800 mil millones. Esa es la nómina del gobierno. De esa nómina, el 3% se quedan con 200 mil millones. Estamos hablando de sueldos y prestaciones. Lo que propongo es reducir a la mitad los sueldos, ese 3%, y solo con esta medida vamos a obtener un ahorro de 100 mil millones de pesos. Y se va a perjudicar mucho a los altos servidores públicos. No. Un ministro de la Corte en Brasil gana tres veces menos que un ministro de la Corte en nuestro país. Un secretario gana en México el doble de lo que gana en Brasil. Un diputado, un senador en México gana el doble de lo que gana un diputado, un senador en Brasil. Entonces, no estamos planteando nada extravagante. Lo cierto es que los altos funcionarios públicos en México son de los mejores pagados del mundo. Y tenemos que aplicar la máxima cualista de que el servidor público tiene que aprender a vivir con la justa medianía. No puede haber el gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, combate la corrupción a terminar y terminar con los privilegios chicales. Vamos a tener recursos para impulsar el desarrollo. Para que haya las pensiones a los expresidentes también. Eso se va a realizar. Vamos a tener de esta manera recursos para impulsar el crecimiento. la propuesta es crecer al 6% para generar 1.200.000 empleos cada año, 7 millones durante el sexenio. ¿Cómo se va a hacer? Impulsando actividades productivas con proyectos de desarrollo regional no estamos planteando que sólo la inversión pública nos permite lograr el crecimiento del 6% no se podría no alcanzaría la inversión pública. Se requiere por eso la asociación de inversión pública y inversión privada y también de la participación del sector social. vamos a aumentar la inversión pública que es mínima actualmente va a aumentar considerablemente pero sólo se va a utilizar como capital semilla para invitar a participar a inversionistas privados y se tomará en cuenta en todos los proyectos al sector social de la economía. Vamos así a crecer y desde luego que va a haber justicia a cómo pensamos enfrentar el grave problema de la desigualdad de la pobreza de dos formas echando a andar la economía con crecimiento si hay trabajo y hay buenos salarios pues sólo se sale adelante la gente puede por sí misma resolver otras necesidades fundamentales la educación la salud la vivienda todo lo que tiene que ver con la vivienda pero al mismo tiempo necesitamos atender a muchos mexicanos que no podrían salir de la pobreza sin el apoyo externo el círculo de la pobreza la esfera de la pobreza exige el apoyo de externo si no interviene el Estado no se puede sacar de la pobreza a muchos mexicanos en todo esto la educación juega un papel fundamental relevante ya lo hemos dicho y además es sabido aquí se dice de mejor forma aquí ustedes son académicos que son maestros saben la importancia de la educación para el desarrollo para la democracia para el disfrute de la vida para ahora también la seguridad la paz social entonces por eso vamos a impulsar mucho todo lo relacionado con la educación es cierto lo que aquí planteó Juan Ramón vamos a darle la prioridad que merece la educación va a ser una prioridad del próximo gobierno lo mismo en el caso de la ciencia de la tecnología de la innovación y que bueno que aquí está el doctor Drucker al que invité a participar por el criterio que estamos utilizando de convocar a los mejores mujeres y hombres la gente con más conocimiento también gente honesta y con una dimensión social así estamos integrando este equipo de trabajo entonces el equipo es importante tenemos el proyecto en general el proyecto específico que tiene que ver con la educación con la ciencia con la tecnología aquí se habló de la cultura va a estar Lenita Poniatowska como secretaria de cultura es el proyecto de transformación y el equipo y yo tengo mucha confianza en quienes van a formar parte del próximo gabinete la verdad que son gentes muy destacadas en cada una de sus áreas de conocimiento de experiencia porque actúo de esta manera conozco la historia sé lo que fue el gabinete del presidente Juárez mejor gabinete que ha habido en la historia de nuestro país que supo rodearse de lo mejor de su tiempo eran hombres en ese entonces participaban menos las mujeres que parecían gigantes muchos de ellos hasta con más conocimiento sobre ciertas materias que el presidente nada más que el presidente tenía lo suyo tenía por ejemplo esa capacidad de coordinar a personalidades con carácter que al armonizarlos logró pues nada menos que la restauración de la república entonces el equipo es fundamental yo me siento la verdad muy honrado de que Juan Ramón de la Fuente haya aceptado la propuesta de que sea el próximo secretario de educación de nuestro gobierno miren lo que imagino él va a tener como todos los